¡Hey! ¿Qué pasa gente? Soy Google aquí y bienvenido a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a estar jugando con el mejor mazo de Cementerio ahora mismo de Clash Royale. La verdad que es un mazo bastante común, bastante popular ahora mismo. Yo creo que la mayoría de personas viendo ahora mismo este vídeo ya lo van a reconocer. Antes se jugaba esta misma versión, pero en vez de rey esqueleto, por ejemplo con Caballero o Valkyria. La verdad que el rey esqueleto en este mazo ayuda bastante. Pienso que es un carta súper fuerte en este mazo. Por eso vamos a estar jugando en el gran desafío, ahora mismo vamos 4-0. Así que vamos a tratar de avanzar un poquito en el gran desafío en el vídeo de hoy. Jugando pues con este mazo de Cementerio. Así que diría que vamos a empezar con el vídeo de hoy y vamos a empezar con la primera partida. Vale, perfecto. Ya estamos aquí con la primera partida. Vamos a ver qué tal, como dije, este mazo en mi opinión es el mejor mazo de Cementerio ahora mismo de todo el juego, de todo Clash Royale. Vamos a ver qué tal nos va en este gran desafío. Yo pienso que nos puede ir bastante bien. Ojo que estamos contra, creo que 3 Mosqueteras simplemente por su... Por su... ¿Cómo se llama? Por su perfil. Así que aquí voy a ir con Cementerio. Vale, viene con sus 3 Mosqueteras. 3 Mosqueteras bastante buenas. Creo que el Cementerio aún así va a hacer un poquito de daño. Así que eso no está nada mal. Y ahorita vamos con Lápida aquí para distraer a esa Mosquetera. Así que a ver si podemos distraerlo suficiente. Vale, bien. Y supongo que podemos defender esto con Mago de Hielo al lado. Y un Baril de Bárbaros para empezar a dañar todo eso. Así que bien, vale. No está mal el comienzo. La verdad que podría haber sido mucho peor. Y si viene con Recolector, creo que vamos a presionar una. Ah, tiene Puerquitos. Ok, vale. Entonces vamos a hacer así. Vamos a esperar un poco para que el Puerquito avance al Torre. Activamos Torre Central. Otra línea lo defendemos muy fácil con el Rey Esqueleto. Y creo que en esta... ¿Cómo se dice? En esta partida podemos aprovechar mucho el Cementerio. Pienso que el Cementerio lo puede molestar bastante. Así que vamos aquí con Cementerio. Vamos a preparar Lápida. Viene con Cazador, pero aún así va a hacer un montón de daño. De hecho, voy a activar habilidad. No sé si va a ser muy buena habilidad. Pienso que algunos de los Esqueletos pueden quizás ir a... Bueno, no van a hacer mucho en verdad. Pero bueno, igual está bien. Vamos a ver qué es lo que tira. Aunque al final... ¡Ojo a la derecha! Al final esa habilidad... Pensé que no iban a hacer nada. Pero al final sí que hicieron bastante daño. Eso está bastante bien. Y supongo que lo podemos dejar así. Ahora mismo no debería de presionar con, por ejemplo, Baby. Y quizás Cementerio simplemente porque tiene las tres Mosqueteras. Vale, vamos aquí con Brilda Barbaros. Vamos a preparar Baby si viene con los Puerquitos. Ahí está. Vamos con el Verdagón. Y vamos con tu lado hacia atrás simplemente porque no quiero que peguen tanto, ¿no? Vale, bien. Supongo que aquí puede llegar a tirar sus tres Mosqueteras. Aún así voy a ir con Cementerio. Creo que el Cementerio siempre va a ser bastante bueno. Y después podemos ir con un Veneno aquí. Y eso ya va a hacer mucho daño a todos los Mosqueteras. Casi hasta matar todos. Así que eso está muy bien. Vamos aquí con Barril. Hay que tener cuidado con los Puercos. Exactamente por eso. Vamos aquí con Lápida. Vale, bien. Creo que es buena defensa. Va a hacer un poquito de daño, pero aún así creo que ha sido bastante buena defensa. Cuidado aquí con el Guapo. Supongo que va a activar su Dash. Vale, vamos con Rey Esqueleto. Vale, vamos con Cementerio. Bien. Vale, creo que no es ni falta tirar el Veneno aquí. Podemos quizás ir así. Así. Y lo dejamos yo creo. Vale, Mosqueteras derecha va a hacer un poco de daño. Este Matchup la verdad que no es tan fácil, eh. No es tan tan fácil. Así que estamos haciendo un buen trabajo diría yo. Vale, vamos aquí. Cuidado con este Guapo. Uf, hay que ir controlado, eh. Hay que ir controlado hacia atrás porque si no eso va a hacer mucho, mucho daño. Y este es nuestro momento. Este es nuestro momento de ir con Cementerio. Y aquí habilidad en cuanto podemos. Vale, bien. Ojo con el Bebe Dragón. Vale, mira a la derecha también, eh. Mira todos los Esqueletos a la derecha. Muchísimo daño. Eso es casi todo. Y Esqueleto también. No sé dónde tirar el Veneno. Vale, supongo que lo voy a tirar en defensa aquí a la derecha contra los tres Mosqueteras. Bien, vamos aquí con Lápida. Y hay que ir con Esqueleto Alto. Vale, vamos con Habilidad en cuanto podemos para distraer eso mucho más. Ojalá que maten los tropas ahí. Vale, parece que sí. Vale, bien. Y ambos toros lo tenemos súper bajo. O sea, hay que jugar tranquilo ahora. Ahora, no hay que ir con Bebe Dragón más Cementerio ni hacer una jugada muy loco. Podemos jugar muy tranquilo ahora mismo. Como estáis viendo, tenemos control de la partida. Así que un consejo para muchos jugadores. No hay que ir como que con prisa. Podemos jugar tranquilamente aquí un Tornado, un Veneno. Podemos ir con Rey Esqueleto acá. Y eso ya va a ser muy buena defensa. De hecho, ciclamos otro Bebe Dragón más. Y ahora creo que ya va a ser GG. Vamos con Baril para ese Cazador. Mátalo. Bien, perfecto. Veneno ofensivo y bien. Muy bien jugado. La verdad que la primera partida me gustó mucho. Así que bien. La verdad que este matchup, como dije en un comienzo, no es nada fácil. Simplemente porque los tres mosqueteros pueden llegar a ser bastante molestos. Tienen los puerquitos para presionar. El Cazador y todo eso. La verdad que, pues como dije, no es un matchup fácil. Pero jugándolo tranquilo. Jugándolo con calma. Como pudiste ver. Sobre todo en el final. Pienso que muchas personas cuando tienen, por ejemplo, un Tornado muy bajo. Van a jugar con más prisa. Tiran como que cosas para intentar tumbarlo rápido. Pero muchas veces no hace falta. Muchas veces puedes jugarlo con tranquilo. O sea, con calma. Jugarlo pues tranquilo. Y poco a poco lo vas tumbando, ¿no? Así que nada. Empezamos con la lápida. Empieza él con pillos. Supongo que podemos tirar veneno. Creo que el veneno aquí no es nada malo. Y más tarde si eso puede ir con el esqueleto. Para ir poco a poco pillando esa habilidad, ¿no? Vale, también tiene princesa. Supongo que es algún tipo de lockbait. Quizás es el versión con príncipe. Lo cual hay que tener un poco de cuidado usando la lápida. Porque la lápida sí que es como que nuestro counter más importante. Vale, vamos con mago hielo. A ver qué es lo que va a tirar. Quizás proteja. Vale, viene con su príncipe. Así que sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Viene con pandilla. Ojalá que maten a la princesa. Vale, vamos con baril. Y hay que ir con lápida. El príncipe nos va a molestar bastante. Vale, esto es otro matchup que hay que jugar muy tranquilo. O sea, este matchup hay que jugar muy tranquilo. Y ya en el x2. En muchos matchups con este mazo de cementerio. No hay que jugar como que muy agresivo. O sea, ahora no puedo jugar, por ejemplo. Un BBDO más cementerio. ¿Por qué? Porque simplemente me lo va a defender muy fácil. Y luego se nos puede complicar el contraataque. Así que vamos a ver qué es lo que tira. Vale, viene con sus píos. Interesante. Vamos con el rey esqueleto desde atrás. Creo que es mejor ir a derecha. Porque ahí está la princesa. Así que más tarde quizás podemos matarlo con el rey esqueleto. Vale, vamos a tratar de activar todo el central aquí. Bien, buen tornado. Y aquí creo que sí podemos ir con cementerio. ¿Por qué? Porque tiene el pandilla. Pero tenemos veneno en ciclo. De hecho, falla lanzareros. Así que eso viene mejor aún. Gasta el tronco. Y eso va a ser todo. La habilidad del rey esqueleto está súper, súper fuerte. Y eso es lo que me gusta del rey esqueleto en este mazo. Como podéis ver, baiteamos. O bueno, ni siquiera baiteamos. Simplemente forzamos el rival. De hecho, pone hasta wow. Forzamos el tronco con el cementerio ahí. Y obviamente la habilidad va a hacer muchísimo daño. Así que nada. Vamos aquí con Bebragón. Preparamos aquí esto. Vamos aquí con un tornado. Bien. Tornado, bueno. No ha sido el mejor, pero igual está bien. Buena defensa. Vamos a ver qué es lo que tira. Suavemente va a tratar de presionar. Ahí está. Y va a seguir con el príncipe. Así que preparamos lápida. Vamos con un veneno en defensa. La verdad que el veneno aquí nos ayuda bastante. Porque mata al lanzareros. Mata a la princesa. Y esto me parece ya que va a ser GG. Quedan 25 segundos. Duda que pueda ser mucho el rival. Vamos aquí con Baril. Preparamos esto. Vamos con un tornado para juntar todo. Como podéis ver, el tornado más el Bebragón es bastante fuerte. Así que nada. Usamos habilidad. Y esto ya va a ser GG. Esto ya va a ser GG. Tiramos cementerio, pero es más por tirar. Porque tampoco vamos a tumbar. Pero tampoco él va a tener tiempo para hacer mucho. Y si tenía más tiempo, todavía tenemos muy buena defensa. Así que bien. Me gusta cómo estamos jugando en el video hoy. 2 de 2 victorias. Bueno, 2 de 2 partidos han sido victorias. Vamos a por la última victoria. Vamos a buscar de una vez. Y vamos a ver qué tal. Pero como estáis viendo, este mazo es súper súper sólido. Mazo súper divertido también en mi opinión. Sobre todo para mí. Los mazos con como que tornado. Los mazos de ciclo rápido. Siempre me parecieron súper divertidos. Así que nada. Vamos con el reesqueleto desde atrás. Y diréis. ¿Por qué no contra el Bebragón? Porque podemos quizás activar el turbo central. Vale, vamos aquí. Y vamos a ver si podemos activar el turbo central. Vale, por favor. Bien. Vale, perfecto. Esto ya literalmente va a cambiar todo el juego. Va a cambiar toda la partida. O sea, activar el turbo central contra el cementerio. Es básicamente ya ganar de una vez. Y ojo que tiene que gastar tornado. Podría quizás haber tirado mi cementerio. Pero igual vamos a jugar tranquilo. Vamos a dejarlo ahí. Mucho daño. Nuestro primer push. Y él casi no hizo daño. Y como dije. Activamos el turbo central. Lo cual está súper bien. Vale. Una cosa. Él tiene un mazo súper similar. Entonces, como podéis ver. No deberíamos de ciclar Bebidragón ahí. Deberíamos de jugarlo más hacia el lado. Porque así es mucho más difícil de activar el turbo central. Vamos aquí a presionar bastante. Vamos a ir con Baril de Barbos. No sé si ha sido muy agresivo. Pero podemos hacer jugadas muy agresivas. Ahora desde que tenemos el turbo central activado. Así que nada. Vamos a dejarlo así. Dejamos su turbo en 1900. De hecho, ni siquiera voy a counter. O sea, ni siquiera voy a tirar nada contra ese Bebidragón. Yo creo que simplemente va a golpear una vez. Y va a morir. Como podéis ver. Y nada. Me gusta la situación. Vamos con el esqueleto desde atrás. Tenemos el mismo mazo. Pero él tiene caballero. Y nosotros tenemos el... ¿Cómo se llama? Vale. Ni siquiera hace falta el veneno. Yo creo. Porque tenemos el turbo central activado. Así que como podéis ver. Ni siquiera hace falta veneno. Podemos simplemente hacer counter ese push. Con un simple mago de hielo. Vamos a ir con cementerio. No nos da elixir para la habilidad. Así que una lástima. Pero igualmente mira todo el daño del cementerio. Tiene que gastar veneno. Vamos con barril aquí. Para intentar matar más rápido. Ese mago de hielo. Y creo que eso va a ser bastante... Bueno. No sé si va a ser bastante buen daño. Creo que el rival lo defendió bien. Bueno. Un golpecito ahí. No me quejo de eso. Vamos con lápida desde atrás. Y yo creo que simplemente presionando bastante. Podemos llegar a ganar este partido. Como dije. Tenemos mazos muy similares. Pero ya con el turbo central activado. Nosotros vamos a hacer mucho más daño que él. Haciendo estos pushes. Así que vamos a ver qué es lo que tira. Podemos ir aquí con un mago de hielo. Para que su bebé dragón no va a golpear. Y teniendo el turbo central activado. También podemos jugar venenos ofensivos. Así que bien. Vamos aquí con barril de bárbaros. Para matar a ese bárbaro más rápido. Tira a su bebé dragón. Podemos dejar a ese bebé dragón ir. Y luego podemos ir con nuestro propio. Vale. Vamos acá. Preparamos el mago de hielo. Vale. Vamos a tirarlo aquí. Y nada. Como podéis ver. Ya con el turbo central activado. Yo creo que es imposible que peleemos esto. Hay que hacer algo muy muy mal. Para pues pelear este match. Desde el momento que activamos el turbo central. Vale. Vamos a activar habilidad. Y esto ya creo que. No sé si va a ser ya GG. Porque el rival no lo está jugando mal. Vale. La verdad que el rival está jugando bastante bien. Simplemente el hecho. Como dije. Que tenemos el turbo central activado. Ya cambia toda la partida. Así que nada. Vamos a seguir con bebé dragón. Vamos a ver qué es lo que tira. Quizás cambia de línea aquí. O vale. Sí. Es que podemos defenderlo muy fácil. De hecho. Creo que ni siquiera hace falta el veneno. Pero por si acaso lo voy a tirar. Vamos aquí con. Bueno. Vamos primero con rey esqueleto. Y después vamos con cementerio. Vale. Creo que está bien. Ok. Forza el veneno. Vamos aquí con bebé dragón. Y en cuanto podemos. Vamos con habilidad. Vale. Habilidad aquí. Y preparamos quizás tornado ofensivo. Puede ser una buena jugada. No. Creo que no fallé. Sí. Fallé el tornado al bebé dragón. Igual está bien. Igual está bien. Todavía. Es que. Aún así. Haciendo algunos fallos. Es tan importante. Tener el torre central activado. Vale. Vamos con mago de hielo. Vamos aquí. Y creo que podemos hasta tirar cementerios así. Sin tanques. Sin nada. Vamos con cementerio ya. Vamos con bebé dragón en el puente. Y esto debería de ser GG. Vale. Vamos aquí con veneno. Vale. El rival. Está intentándolo. Con todo. El rival no se rinda. Yo creo que está. Está intentándolo. Con todo su vida. Vale. Vamos aquí con mago de hielo. Y ahora sí. Gasta el veneno ofensivo. Así que debería de ser GG. Pero como podéis ver. La diferencia. Entre tener un torre central activado. Y no. O sea. Nuestro torre es básicamente. Los dos. En más de mil de vida. Dos mil de vida. Y el suyo. Pues aún así. Tirando venenos defensivo. Y todo eso. Lo tomamos bastante fácil. Así que nada. Esto va a ser todo por el video de hoy. Espero que les hayan gustado. La verdad que salieron unos partidos. Super super buenos. Déjame saber en los comentarios. Qué tipo de video. O qué tipo de mazo. Les gustaría ver. Para completar este gran desafío. Lo dejamos en 7-0 hoy. Así que déjame saber en los comentarios. Con qué mazo. Debería de completar el gran desafío. Para el siguiente video. Así que nada. Esto va a ser todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Por favor. No olviden dejar su like. Y su comentario. Si no estáis suscritos aún. Aún a mi canal. Se lo agradezco muchísimo. Y como siempre. Muchísimas gracias. A todo el mundo. Por el apoyo. Últimamente. A kinder. También si no estáis suscríbanos. Toda la 3-4-2. Toda labury. Toda la creación.